Feminoza, bienvenida a este nuevo capítulo de Italia, comenta la coronación de raga diamante Guerreros, guerreras Hola bebé, aquí estamos de nuevo, por quien no me conoces, yo soy Luca, un chico de Italia que ama el drag y la cultura mexicana Si no han visto los otros videos de todas las temporadas, todas, todas, todas las temporadas de La Mastraga, que os pongo la playlist Hoy tenía que hacer pasarela en italiano, la traducción en italiano de pasarela Pero me mandaron ese videito de la coronación de raga diamante Entonces vamos a verla juntas, me la mandaron en un link de YouTube que aquí os pongo la jajita aquí debajo Os pongo todo, así que puedes también tú ir a ver y después vienes acá y lo vemos juntos para decir un poquito yo qué opino, ¿no? Entonces dale, vamos a ver la coronación de raga diamante Que ya sabemos que es la única queen de La Mastraga, o sea, no es la única, pero es la queen de La Mastraga 3 Y aquí es, chicos, opinan lo que opinan, pero Draga... Bueno, me pongo gazatitas Uh, mira, con el vestuario de la comida mexicana de un reto de La Mastraga Y siempre está linda Aquí donde se cayó, ¿eh? Sí, se cayó, pero bueno, se levantó de puta madre Mira la Elisa Arjona en Lady Gaga Oh, me encanta también ella, Elisa Arjona, me encanta ¿Y qué sucedió, chicos? Sucedió que habías caganado, pero Yucatán y claramente todo el México no estaba de acuerdo Y han hecho como Darinka, Gloria Trevi Me encanta también ella No es siempre raga, ¿no? Porque a mí parece siempre raga, pero... No, Darinka, Darinka es una draga Sí, creo que sí O es el nombre de la canción, no, no creo Es Darinka una draga, ¿no? Porque es más alta ella Bueno, ¿qué opina? ¿Qué pasó? Pasó que prácticamente a veces ganó Pero Yucatán quería claramente que su reina fuera su reina, ¿no? Y también yo desde Italia quería que, no sé, que iba a ganar raguita Y entonces lo han hecho, lo han hecho Y yo amo, amo, ya amo Yucatán Quiero venir a Yucatán Ya amo el calor que, ¿no? Que pueden donar y dar a la gente Como, por ejemplo, raga Y, no, Stupid Rock Altea preciosa Altea, mi amor Chicos, otra queen Otra queen de la más draga Tres Stupid Rock O sea, ha hecho lo que ha hecho Pero creo que entrada Lo que entra en el corazón Es quien gana, ¿no? Y Stupid Rock ha ganado todo, todo, todo Y pues sí Cuando entra Stupid Rock La gente empieza a gritar Empieza Queen, queen, queen Ha ganado Yo digo que la drag queen No es quien gana la corona Es quien gana el corazón de la gente Porque yo mañana voy a trabajar con la gente Y nada más Uh, qué linda Madison Bass Bass Ray No sé decir el apellido siempre No sé por qué Madison Me encanta esa peluquita Y van a cantar las canciones suyas Que, como sabían No es que me ha gustado mucho Pero, pero bueno Va a hablar Uh, va a hablar la mamita de Mama Diamante Mamá Diamante Silvia Tina Y la mamá de, de Oh, qué hermosura Se parece un montón Se parece un montón A Raga Diamante O sea, el hijo Vestida de drag queen O sea, son iguales Quiero un dúo, ¿no? Sí, no sé Si puede convencer a tu mamá A Raga A hacer, no, un dúo Claramente Un show juntos Dos y nada más Va a cantar Y va a bailar Madison Pero Hazme saber aquí debajo O sea, sí Madison Pero, ¿por qué está Madison? Y no, no Rudy Por ejemplo Por ejemplo No, no es que Quiero meter en competición Pero, ¿por qué? Ha elegido Porque son amigas Hazme saber aquí debajo Porque ya saben que yo El chisme No lo trato Y no lo voy a tratar Porque no me gusta O sea, vamos a ver Y ya Voy a dar propinita Que cosa niña Y yo tengo que dar La propinita a Raga Porque no lo logro Apagarla No lo logro Porque Banco Italiano Y Banco Mexicano No está vestida Como la final Y claramente Canta como la final Y la ha dado solo Chicos Es que Raga eso Raga es 360 Pero también Madison También Madison Lo tengo que decir También Madison Es un montón 360 Pero Raga Creo que es Más Más de 360 Es 720 Es la suma 3, 3, 6 Sí Es 720 Quería hacer la suma Como si fuera Una matemática profesional Pero bueno La coronación Creo que está Sí Ah, se la pone Madison También la corona Coronación Madison Como embajadora De Uuuuh Embajadora de Yucatán Que lindo No, yo quiero Quiero ir a Yucatán Chicos Hay chicos Que me siguen De Yucatán Escríbame aquí debajo Porque yo Después de la pandemia Quiero venir allá Un corazón Único Símil no A los Napolitanos Con la nación Mis raga Diamante Reina Drag Yucatán Tengo Como se llama Aquí en Italia Se llama Piel de gallina Como se llama Cuando la piel Se hace todo así Porque está emocionado Que lindo Oh Raga 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 Chicos Chicos Que linda Que linda Eso Mamona Eso Mamona Que linda Chicos Que linda Me encanta Y se acabó Y se acabó Bueno Si tienen otro video Si tienen otro video También Espera que se Se bajó Que tengo ese espejo De la mierda Con el scotch Porque yo soy Una youtuber De mierda Bueno Aquí se acabó Hazme saber Si tiene también Otra Otro trocito De eso O si lo tiene completo Me lo mandas En Instagram Warren Gale O en Twitter Twitter también Twitter y Instagram Warren Gale Me la puede mandar O me la puede mandar En Facebook Estoy en todos los grupos Yo cuando voy a mandar eso Saben que yo soy Soy yo Y me puede mandar Toda Si la tiene Porque no sé Cómo se O sea Tenía que estar Solo allá No sé Ese video Lo quería hacer Porque Así me acuerdo Que en la más Dragatriz Tenía una sola Ganadora Mundial Porque también Otros chicos Que comen El espejo De la puta Bueno Disculpa Es que Toda Creo que Todo el mundo Quería Raga Que gana Creo Creo Así me acuerdo Que existe Solo una Queen De Yucatán Espero que este video Te ha gustado Y pues Nada Nos vemos pronto 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 Creo que voy a hacer Un especial De navidad O sea Vamos a traducir En napolitano Navidrag En napolitano Y en italiano Navidrag Así que Vamos a hacer Un pequeñito No Especial De navidad Si os gusta Pues no sé Nos vemos pronto En otro video Y Italia Siempre te ama Porque Seguir Significa También Amar El trabajo Que yo estoy haciendo Para vosotros Y gracias Gracias Siempre A vosotros Besazo Pride Life Dijo 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 Gracias por ver el video.